Mi cabeza y mi cuerpo ya se empieza a deslizar Psycopas, me traen a la alice No me dejame liberar No solo ve a la otra parte de mí Dejame liberar All these demons taking off of me They just wanna see me Go to sleep, falling deep I just see the darkness taking off What's going on guys, I'm Buddha Enrique Zanons, we're back with another reaction man Hoy estamos aquí con una nueva reacción Hoy aquí estamos con Ismael TMX Chuy Montana, y esta canción se llama Italia Official video Si les gusta, always drop a like Suscríbete al canal, comment down below Let's know which other one to start to next And without further ado, les guiri con el corvette 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 Corvette, you know what I'm saying That motherfucking be looking funny sometimes I ain't gonna get it Hey bro, lost mad fucking weight, huh? Bro, looks mad fucking different, bro There's a mirror But wait, I mean Looks like he loves a lot of weight I mean, looks like he loves a lot of weight No y te dice que yo no te convengo pero ella no sabe lo mucho que te quiero si no fuera por los dos estaría en este infierno comprarte lo que tú me pidas es lo que yo quiero no te preocupes baby por favor ya no tengas miedo que aquel que sepa ser vivo lo dejamos muerto i just noticed they're wearing the same fucking outfit bro they're twinning bro los tweeds nah get her out of here bro oh my god bro there's no fucking way you have one job bro this motherfucker has like his style like just flowing and shit it's fucking crazy saben que las cosas están claras sus intenciones ya las tomo y la de si soñar está tomada vivir la vida recién locos y que porfandú nunca te vayas y poder llevarte a italia se ven que a los chuecos como la torre de pisa flacoso malandrón de lejos se nota la pinta tu mami te dice que yo no te convengo pero ella no sabe lo mucho que te quiero si no fuera por lo donde estaría en este infierno yo también mira nomás comprarte lo que tú me pidas es lo que yo quiero no te preocupes baby por favor ya no tengas miedo no te preocupes que yo no me lo hacía antes te descomiendo todos tus sueños nah they be having some big ass glasses sometime don't I ain't gonna care no te preocupes ya si no my baby ya sabes yeah yeah mm no pasais como se acabó el video watch out that about that se les gustó drop a like suscribanse a nuestro canal and we'll see you next time peace out